La semana pasada ocurrió precisamente eso, el día viernes teníamos a un concursante, un participante que irónicamente estaba de cumpleaños, Cristian, fue eliminado y este es el backstage que ha preparado Pipo Constant. Padre por favor bendiga el programa de hoy, bendiga rojo, fama contra fama, tiene mucho sentido esta bendición porque al señor le gusta mucho la juventud. Por eso quiero bendecir este programa en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Cuando estén en el escenario dejen todo como si fuera el último baile que van a hacer en su vida, cuando están en capilla no ponerse mal y pensar que estar ahí es un compromiso para el otro día mejorarse más y cuando bailen sentir la música y realmente hacer lo que ustedes sienten que es bailar, eso la ven. ¿Y qué está haciendo Chuck Norris en nuestro público? Karina González, por deliberación del jurado, se queda acá. Me sentía la peor de todos y por eso tenía, no sé, pena. ¿Perdón? ¿Y quién le dijo a la pía que podía ejercer como profesora? Karina González, te pedimos que deje esto. Karina González, te di muy mal, ¿qué pasó? Tristeza nomás porque se fue. Kilata, kilata que se vaya alguien, o sea, eso fue todo. ¿Le cantaron feliz cumpleaños o no? Fome, regalo cumpleaños, ¿qué te tocó hoy día? Fome, fome y con nadie, eso es lo que me duele un poco. ¿Por qué? Porque mi familia no está, mi pueblo no está y estoy solo, estoy todo eso, igual, eso es lo que duele. ¿No lo voy a pasar solo? ¿Estoy muy triste? Vamos a ver. ¿Pero bien? ¿La soledad sobre todo es la que te deja triste? Sí, yo creo, eso es lo que duele. Aprovechamos de mandarles a Cristiana y las imágenes son elocuentes, un feroz aplauso del público y un abrazo desde acá, porque en el lapso de una semana en lo que me tocó conocerlo, de hecho es un gran ser humano, trató de hacer lo mejor posible, pero el jurado, los profesores, dijeron otra cosa y así es Rojo.